Es un instancano. Autoridades del gobierno actual y la vicepresidenta electa Karin Herrera presentaron la política migratoria del país, la cual busca reintegración social a personas retornadas. Esta comprende cuatro ejes y se enfocan en personas guatemaltecas retornadas o deportadas, personas guatemaltecas en el exterior, personas extranjeras en Guatemala y personas migrantes en tránsito en situación irregular por el país. Los ejes temáticos de dicha política migratoria son derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad, integración y reintegración sustentable, servicios migratorios, consulares y gestión integral en fronteras, asimismo migración y desarrollo sostenible. El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Estuá Rodríguez. El documento cuenta con cuatro ejes temáticos, derechos humanos, personas en situación de vulnerabilidad, integración y reintegración sustentable, servicios migratorios, consulares y gestión integral de fronteras, así como la vinculación de la migración y desarrollo sostenible. Es importante mencionar que la implementación de la política será progresiva y gradual. Además, la ejecución de la misma estará a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración, la que además coordinará para una efectiva ejecución con las 40 instituciones estatales vinculadas. Los próximos meses se conformarán los espacios de trabajo que permitan coordinar entre las diferentes instituciones y de esta cuenta iniciar con la implementación mencionada. El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Hablar de migrantes también es hablar de esas estructuras criminales de coyotaje, a las que tenemos que golpear, a las que tenemos que combatir, porque se aprovechan de la necesidad de las personas, especialmente de niñas, niños, adolescentes, no acompañados. Pero también hablar de migrantes es hablar de la falta de compromisos de los estados de no darles mayor seguridad, educación, mejor salud, de darles generación de ingresos que les permita quedarse en sus países. Las personas no se van porque quieren, se van porque no les estamos dando las condiciones necesarias. Hablar de migrantes también es hablar de la responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, porque este año vamos a recibir más de 20 mil millones de dólares en remesos familiares, que se suman a esos casi 15 mil millones de dólares de nuestro presupuesto nacional. La vicepresidenta electa, Karin Herrera. El 18 de diciembre es un día para que podamos reflexionar sobre todo esto que sucede, y sobre todo en la dignidad humana. Esa dignidad que tienen todas aquellas personas migrantes, que por causas económicas, de reunificación familiar, por violencia, o por encontrar factores de atracción en otros territorios, principalmente hacia el norte, deciden dejar a su país. Durante las próximas semanas se estarán realizando trabajos como parte de dicha política migratoria. Emisoras Unidas, Primera en Noticias, Primera en Deportes.